Bueno mi gente, hace como un mes le grabé el pino, le envié una toma de la comunidad del pino con el drone y a petición de los usuarios voy a hacerle un recorrido ahora en la zona más concurrente del pino es decir, vamos a entrar en todas esas entradas que tienen tengan en cuenta que estamos partiendo desde el centro del pino ok vamos a ver ok pueden ver ahí el letrero que dice el pino que es el letrero más viejo que hay aquí ok todo bien, tenemos los ajustes tenemos el casco protector hay que cuidarse y nada, vamos a grabarle esto vamos allá ahora mismo vamos en la calle Duarte yeah, yeah vamos a empezar el recorrido para ver si le acogeremos por lo menos la zona entera del pino hermano ok, aquí estamos pasando frente al molino ahora mismo lo que son de aquí tal vez sabe si vamos a seguir aquí está uno de los puestos de de carne de cerdo de los más comunes hay patica hay tripita hay mondongo hay morcilla hay tichí ya veo la gente cayéndote en la babita vamos a ver ok cuidado te cuidas te cuidas estamos llegando casi al frente del pino frente al play del pino de complejo deportivo que aquí es donde hacemos las transmisiones mayormente y vamos a empezar el recorrido entrando por la entrada que está reconocida con su nombre déjame ver ok todo esto pasamos el drone la última vez pasamos el drone por arriba ok vamos a retornar aquí frente a la capilla San Judas Tadeo para bueno para que el señor nos acompañe en este recorrido veanla ahí la capilla San Judas Tadeo ok vamos entonces la primera entrada que vamos a concurrir es la entrada de los dientes de oro ok esta que ustedes ven aquí muy bien los dientes de oro estamos entrando aquí al barrio de los dientes de oro conociendo el pino hey hey como esta pueden ver todo lo que ha crecido el pino últimamente ya se está llenando de casas y solares todo lo que antes era monte todo pueden ver que aquí hay ya mucha vivienda mucha casa en construcción ok bye bye ok vamos ahora llegando al final de los dientes de oro como esta si mi líder ok si estamos terminando de hacer el recorrido del callejón de los dientes ya hay un policía acotado un teniente ok muy bien aquí probando este asunto ok todo bien estamos llegando aquí donde hay una intercesión aquí hay otro policía acotado saludos saludos como están ok ahora bien aquí si nos vamos a la derecha vamos a salir a la autopista duarte pero vamos ahí a la izquierda aquí como están y vamos ahora esto es una intercesión entre el callejón de los dientes de oro y el callejón de los magueños pueden ver que aquí ya han hecho mucha vivienda hay mucha persona ya ok moreno si aquí estamos haciendo un recorrido por el pino al final les voy a decir cuántos kilómetros nos dio este recorrido estamos llegando ahora estamos pasando la intercesión del callejón de los dientes de oro a el de los magueños este no me sé su nombre y hay muchos pueden ver ahí que hay otra entrada ya lo que es moreno hay muchos que hay un pocito de agua hay mucho mucha entrada hay muchos callejones que yo no me sé los nombres el día de hoy vamos a pasar solamente por lo que tienen nombre esta intercesión la estamos utilizando porque comunica los dientes de oro con los magueños pero vean ahí hay otra entrada vamos a seguir por acá aquí llegamos entonces a los magueños pueden ver parte de atrás vamos a terminar recorrido saliendo parte de adelante máquina ok para acá también vean si vamos para allá derecho vamos a salir a la autopista pero vamos a coger el otro retorno donde hay una intercesión ahí que comunica con la entrada santana ok andro aquí estamos bien se me olvidó mostrarle la iglesia evangélica aquí va la pastora como está usted aquí estamos todavía en los magueños casi vamos a coger la intercesión que va hacia el callejón santana como estábamos que lo que que lo que pues si mi gente que lo que ustedes dicen estamos aquí parte de atrás del callejón de los magueños como están como están sí señor aquí estamos entonces parte de atrás donde está el terreno del liceo aquí hay otra entrada por ahí se diría donde empezamos pero vamos a seguir esta intercesión para llegar a la entrada santana o el callejón santana o como le dicen algunos el barrio santana bueno que es donde yo nací yo soy nativo de santana muy bien muy bien que es lo que es moreno esta zona donde estamos pasando por aquí es muy oscura cuando cae la noche estamos llegando ya hay entrada santana hay otra entrada pero como no tiene nombre vamos solamente a presentar las entradas conocidas sí señor aquí grabando un videíto para mi gente ok aquí hemos llegado entonces el callejón el callejón santana parte de atrás como está usted comiendo mango ah no mandarina hola cual tú aquí estamos la parte de atrás de santana ahí en esa casa que ven ahí vive una tía mía pero vamos a seguir para acá estamos en el barrio santana uno de los barrios más poblados aquí de la comunidad del pino ok aquí hay un policía acotado movimiento muy bien ahí está el villano del guardia que es lo que que es lo que ustedes dicen ok llegando aquí a el callejón es lo que vamos con el perrito y me moreno ok estamos todavía en el callejón santana ok aquí que es lo que muy bien estamos llegando parte de atrás santana vamos a salir aquí hospital traumatológico del pino aquí están estamos por donde Mayun una personalidad conocida ok estamos todavía en la entrada a santana epa el carrito de juan ahí juan dime juan déjeme seguir grabándole esto a mi gente todavía estamos en santana aquí parte de atrás de santana ok vamos déjame ver si usamos esta entrada vamos a ir a el laurel le dicen la carreterita también pero vamos a seguir aquí para llegar a donde está el hospital el hospital traumatológico del pino ok vamos a seguir aquí para que ustedes vean lo que ha crecido la comunidad ok allá veo un jueguito de béisbol eso me recuerda mucho mi infancia mi gente lo que hoy ya se ha vuelto casa y cosas antes nosotros usábamos de play como están dime menor tú lo estás viendo de lejos vamos a subir podríamos subir por ahí pero es una calle rural déjame ver porque si subo por aquí puede ser que tenga que usar entonces ok puede ser que sube el peligro vamos ok aquí llegamos a la autopista y hay que cuidarse ahí hay una planta vamos vamos a retornar que si vamos a cruzar para subir por una de las entradas rurales que no tienen nombre estamos en Santana todavía hola ok vamos a coger la otra entrada que es un poco rural muy bien bueno mi gente para los que son nativos de aquí que tienen muchos años allá afuera pueden ver cómo va el desarrollo de la comunidad del pino ok aquí cogimos la intercesión que llega hacia el laurel o la carreterita que es por mucho uno de los barrios más poblados bueno que le puedo decir en esta intercesión suscríbase dale like mande la campanita ok ya yo creo que podemos subir por esta entrada rural vamos a volver aquí están los muchachos jugando béisbol ok vamos a subir por esta vamos a ver si no está no está muy complicado hay una tórtola estamos subiendo en esta calle rural yo estoy subiendo ahora veanlo aquí aquí llegamos aparte del terreno se lo cae veanlo ahí al lado ok gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Primo Buchín! ¡Pajado! Aquí hay una subida Aquí vamos a salir a donde está el hospital del trauma Si ya salimos aquí vamos a revisar No me dejen aquí hospitalizado Sí, estoy bien montado ¿Es lo que es? Bueno, aquí ya llegamos al traumatológico Profesor Juan Bo Vamos a seguir Ahora vamos a bajar por el laurel ¡Oqui doqui! Déjame llegar rápido No vayas entre humos ¡Muy prudente! ¡Muy prudente! ¡Muy prudente! Ok, vamos a bajar ahora por el laurel la carretera para los que lo conocen así Ok, sí señor Adiós ¡Ey! ya lo que es ¿Llegame? Dime Moreno Estamos bajando la carretera Allocate y vamos todavía rumbo a la carreterita oigan lo comadre bueno seguimos entonces la carreterita aquí dice Riviera Aguela 400 metros bueno para los que quieran ver el río vamos a ver ok ok bueno si doblo a la derecha podemos llegar a donde están los descansos del río pero por la obra vamos a seguir el recorrido y luego yo le puedo mostrar los balnearios que están por aquí que ya no están tan profundo como antes pero aún refresca estamos bajando la carreterita todavía estamos bajando la carreterita todavía y hay otra entrada para el río que se debiera la agua estamos bajando la carreterita y ahora vamos a entrar y ahora vamos a entrar por donde está la entrada de la mantequilla hey Jofreili ok esta que todos ven aquí la entrada de la mantequilla vamos a ver puede ser que lleguemos arriba ahora de pronto y le echemos un vistazo ok ya veo muchas entradas nuevas hay muchas casas esto era monte todo ok todo esto era monte Ramón dime donde quiera me parece ok aquí estamos la mantequilla todavía déjame ver donde que vamos a retornar ok le vamos a bajar al río para mostrar el río y retornamos para esto está llenado de casa todo ok 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 aquí esta entrada de la mantequilla descansa justamente aquí tiene río río Javoy aquí pueden ver sí aquí descansamos el río ahí pueden ver el río porque aquí se está haciendo un poco oscuro pero está bien chulo aquí sí fíjame muchachones vamos bebé ok vamos entonces para atrás vamos a buscar el lado 30 de sección ahora vamos a coger una intercesión hacia el barrio hacia el barrio de los hierros aquí me he topado con mi con un amigo y es lo que entonces vamos a llegar aquí estamos ya en el barrio de los hierros el callejón de los hierros sí señor también ha crecido todo esto era monte mi gente hace par de años atrás ahí en la derecha llegamos a el río nuevamente sí pero vamos a seguir aquí para el barrio de los hierros ok aquí están cuando va a caer entonces los muchachones pero también saben cómo es nuestro asunto en los barrios jesús está lo que tú dices ok entonces volvemos aquí salimos a los vamos a los hierros todavía estamos en los hierros saludos estamos en el barrio de los hierros el callejón de los hierros ahora todo esto el callejón de los hierros vamos a salir de nuevo al laurel vamos a salir vamos a salir vamos a salir a la carretera nuevamente o laurel como la quieran el laurel pepe ok entonces ahora dime mochito salimos a la carretera de nuevo aguantándose si le doy a la derecha salimos a la calle duarte si le doy a la izquierda retornamos a la intercesión no ya lo que saben sí señor sí señor sí señor y volvemos pasamos ahora frente a la iglesia de la alta gracia frente al colegio del padre veanlo ahí donde está y aquí está la iglesia de la alta gracia ok sí nos vemos y vamos a coger una intercesión ahora justo antes del callejón de la mantequilla vamos a salir entonces al callejón santana hola volvemos en el callejón santana hay otra entrada informal muy bien fíjense hay otra entrada informal bueno ya está aquí lo pasamos pero vamos pero vamos volvemos aquí entonces a santana vamos a salir para terminar el recorrido aquí está el carrito de jugar nuevamente vamos hacia abajo vamos a salir más rápido cómo están producción hola Andrés y volvemos vamos a terminar grabando la parte de Santana que no hemos grabado ok aquí todavía es de pedazo de Santana faltó ok aquí vamos entonces para Santana Barrio y les voy a mostrar donde yo me crié donde yo me desarrollé aquí vean mi gente me desarrollé yo de hecho ahí es que vamos a poner el local ahora muy bien ahora vamos a salir a la calle Duarte y vamos a entrar al barrio de la Milagrosa muchos le dicen en el barrio de la Milagrosa muchos le dicen en el barrio de Arabo Chivo aquí es donde está el guarder comunal del Pino ok si aquí está la zona rocera del Pino si aquí está la zona rocera del Pino ok muy bien esta es la zona rocera del Pino vamos a enseñarle aquí a donde termina ¿qué onda? ¿estamos bien? estamos bien este es el barrio de Arabo Chivo le dicen la Milagrosa también no sé con cual de los dos nombres lo conocen más si ok ok aquí pueden ver no es un barrio tan amplio ok pero es el que comunica la zona rocera de aquí por ejemplo ya este barrio este barrio aquí está el colegio de las niñas una salita de tareas un colegio de las niñas más o menos y aquí este barrio termina aquí ya de ahí para allá son zonas inhóspitas que comunican la zona rocera el canal mayor y también es la zona donde salimos a cazar a veces salimos a pescar y así pueden ver estos muchachos uno de los deportes favoritos de esta zona son las peleas de gallo si vamos para atrás vamos a salir ahora vamos a coger la intersección ahora a donde está la entrada de Fabián vamos a coger la intersección ahora estoy haciendo un recorrido completo la gente que no son de mi barrio ya pueden venir aquí y no perderse okey dokey okey dokey URRIMO aqui vamos a entrar entonces ahora a la entrada de Fabián si epa vamos a entrar atrás de Fabián esta no es digámoslo nada hermano ok parece que ese policía era un general estaba muy alto íbamos a salir por la entrada de Fabián ok si estamos saliendo nuevamente vamos a salir a la calle Duarte y aquí ahora vamos a entrar vamos a entrar entonces a la entrada donde yo recibí mi primera clase mi primera alfabetización fue aquí en la escuela primaria Niobe Estela Mario ok aquí está la entradita de la escuela primaria del Pino de hecho hace unos años hicieron el liceo también era todo monte veanlo ahí ahí recibí yo mi primera alfabetización si ok ahí está la escuela Niobe Estela Mario veanlo dígame y aquí han colocado han hecho también el liceo estamos llegando a área del liceo también hay recintos vecinales si bueno este es el liceo pasamos por atrás cuando empezamos el video y vamos a ir esta intersección yo creo que me va a llevar a la calle Tribilín en calle Tribilín si es copeta saludo si señores esta es la calle Tribilín vamos a salir ahora a la calle Duarte nuevamente si veanla y aquí ustedes conocen entonces casi casi el 90% de la comunidad del Pino falta un pedazo del Callejón de los Magueyes faltó la entrada a las cinco estrellas que está después de esta pero ya no se pierden ya yo sé que no se pierden cuando vengan aquí ok aquí salimos entonces ya a la calle las cinco estrellas sigue después de esta la calle ya yo salí por las cinco estrellas Bueno, pero ya es de 10 recorridos casi completos, falta un pedazo de laurel y un pedazo de los magueyos, pero poca cosa. Ya estamos llegando a nuestro punto de partida. Ok. Todo correcto, todo bien, todo correcto. Ya hemos llegado a salvo, gracias a Dios, a Papadios. Vamos a mantenernos a salvo, vamos a cuidarnos. Oh, ok.